Más de 40 músicos guerrerenses y nacionales participarán en el 19º Acapulco Latin Jazz Festival 2018, entre ellos Arturo Sandoval, catalogado el mejor trompetista del mundo. Este festival se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo, con una sede distinta cada día y con un elengo de primera línea. El 23 abre la Filarmónica de Acapulco en el Centro Internacional Acapulco, con la participación estelar del maestro Héctor Infanzón, el maestro Héctor Infanzón de los mejores músicos mexicanos a nivel mundial, y va a tener una participación con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. El sábado, el sábado la sede es en el Fuerte de San Diego, es en el Fuerte de San Diego y va a ser a partir de las 7 de la noche. Abre un grupo de aquí, de Acapulco, que es del maestro Arnulfo Erazo y su Jazz Club. Después viene la participación de Vino Tinto de la Ciudad de México, MX Fusion, y cerramos con el grupo Hot Combo de la Ciudad de México, dirigido por el maestro Abel Sánchez Abarca. Es un grupazo, y el día domingo la sede va a ser en el Mundo Imperial, en el Jardín La Piazza, con la presentación estelar del maestro Arturo Sandoval. Y es que este festival internacional tira historia cultural amplia, un evento ícono de este puerto. Son 18 festivales hechos por nuestra institución, desde 1995, grandes festivales con grandes artistas. Yo creo que en esos 18 años, el sindicato de músicos de aquí, de esa sección, trajimos cerca de 400 músicos de talla, nacionales, pero de alto nivel, de nivel internacional. Este evento musical es apoyado por el gobierno del estado a través de las Secretarías de Turismo y Cultura. Yo creo que ha sido una idea muy incluyente por parte del secretario de Turismo, por parte del gobernador, gracias al gobernador. Todas esas cuestiones, verdaderamente de apoyo a la cultura, de apoyo a la música, yo creo que es lo que verdaderamente compensa aquí en Acapulco las situaciones tan malas que estamos pasando. Entonces yo creo que estos festivales de música, de cultura, de jazz, verdaderamente eso es lo que nos va a sacar adelante. Yo, de verdad, estamos muy contentos los músicos de tener ese festival. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.